Rompe con cuidado, este es el proyecto de los chicos de la escuela secundaria número 8 conocida como Escuela de Comercio Hemos dejado una carpeta acá, Caro Cordy Caro Cordy está con nosotros, otra compañera aquí del Ecomultimedio Gran docente, ¿cómo estás Caro? Muy bien, gracias ¿Cómo estás Caro? Se deja querer Y presentanos los chicos Bueno, Milagro Celeta en la punta, a su lado Camila Estudillo y a mi lado está Federico Lama ¿Y quién ha quedado detrás de los micrófonos? Detrás de los micrófonos está Lautaro Goglio Muy bien Lautaro, perfecto Bueno, contame qué es este proyecto, ustedes trabajan en radio ahí bueno, el área de comunicación es un área fundamental en la Escuela de Comercio en la Escuela Media 8, así que contanos acerca, empezá vos y después lo harán los chicos respecto a este proyecto de radio escolar Bueno, tenemos la orientación, como bien decís vos, en comunicación y la escuela tiene la radio escolar, tiene el espacio en el tercer piso y nosotros hace ya unos cuantos años desarrollamos este proyecto y hace ya tres años, con ellos dos años y medio, dos programas de radio uno es Rompe con Cuidado, el que mencionaron ustedes y otro programa es Los Adolescentes Son Los dos programas se emiten en la FM 101.7, que es la compañía uno sale en directo los miércoles de 19 a 20 y el otro sale, lo grabamos en la escuela los días jueves y se emite los viernes de 17 a 18 por la compañía Federico, bueno, contanos cuál es el programa que vos integrás Bien, bueno, como recién decía Caro, estamos aquí con mis compañeros en ambos programas en Rompe con Cuidado y los adolescentes son que, bueno, se emiten por el radio de la compañía no es cierto, todos los miércoles y nada ¿Y cómo es la... de qué trata el programa? Bueno, el programa en sí es un magazine, no es cierto, cada uno de nosotros jugaba un rol muy importante en el programa que si faltaba alguno quizás no se podía emitir como siempre, pero bueno, era un magazine y estábamos ahí una hora compartiendo Y están integrados, y a ver qué rol tienen cada uno, contame Más o menos nosotros participamos de todas las secciones que tenemos porque en cada sección tenemos, digamos, un tema a debatir o una consigna A ver, decime una sección No sé, cuál es tu comida favorita Y cada una dice su comida favorita Asado También puede ser así Y cada uno... y así varias consignas tenemos que siempre vamos cambiando También tenemos reuniones, nos reunimos los martes a hacer como nuevas consignas A diseñar, claro Y a armar los guiones y todo eso Bien, ¿y Milagros? Yo también participo en las secciones, soy como la conductora con ellos Y también tenemos acá nuestro compañero atrás de las cámaras Que él tiene una sección así como de cultura Y habla de películas, de música, de libros Recomienda a todos Estamos completos También tenemos una entrevista, en todos los programas hacemos una entrevista Creo que este año pasaron siete entrevistados De distintas profesiones Artistas plásticos, deportistas, políticos Lo bueno que no es solo hacer el programa Sino que además se tienen que ocupar de todo el armado, la producción Saber lo que es Ellos aprenden todo, desde el diseño del programa Digamos, con cada una de sus secciones A buscar lo que es un entrevistado A leer su biografía A pensar las preguntas A diseñar, como decían ellas, una consigna También tenemos una sección que es la noticia más importante de la semana Donde ellos la resumen La arman Después debatimos sobre esa consigna Bueno Contame Federico, a ver, ¿cuál fue la nota que más te llamó la atención? ¿Te gustó? ¿Te incomodó? No sé Viste que vos decías esas notas que no te olvidás por algo Bueno, recién decía, claro, son casi 100 invitados De este año, el año pasado quizás Otro 100 Otro 100 quizás, sí La última que me marcó quizás Que ya es mi despedida Es la del intendente, ¿no es cierto? Que tuvimos el gusto de llevarlo allí a nuestros estudios En la escuela Creo que fue esa, como para darle el cierre a todo este ciclo No lo podrían creer Qué bueno No sé si tan así, pero Bueno, es la figura de la ciudad Claro, lo digo, teniendo en cuenta, no porque no pueda ir Pero teniendo en cuenta que tiene una agenda Tiene una agenda así Complicada Así es Está bueno, ¿no? Que se haga un tiempo Está bueno Me gusta su respuesta porque Para ellos es todo más natural Claro Para uno Para nosotros conseguir que fuera Y que esté en la escuela Fue como reimportante Para ellos también Pero es como todo más Pasa todo más natural Y está bien que sea así Sí, es otra cultura también En ese sentido Sí, está bueno Sí, sí, sí Lo que no quita, digamos Todo el ponerle la garra Y el esfuerzo para la producción De cada una de las notas Sí, sí Que hay algunas que salen más fáciles Y otras que llevan más tiempo Sí, creo que ninguna sale fácil Porque siempre hay que leer mucho De la persona que viene Y hay que ser muy respetuoso Con su historia Y con su trabajo Recuerdo Cuando vino Alan Rivas De la dirección de género Que hablamos de temas muy Ahora muy centrales Que son la agenda De El colectivo LGBT Bueno, son temas que están En la escuela muy instalados Estuvo bueno charlarlo Sí, bueno O Martín Rodríguez Que se cruzó el país Bueno Creo que siempre nos encontramos Con gente O vos la otra vez que decías De No, el Lautaro Que decían los chicos De Que se cruzaron África En las bicicletas Si Yaki su primo Esa fue una de las entrevistas Que más recuerdo yo Esa es la del chico Que Martín Que dijiste recién Que cruzó un bicicleta Todo el país Sí ¿Por qué les gusta La comunicación chicos? ¿Por qué eligieron La escuela? Y obviamente La orientación Y comunicación Me ceden la palabra A mí me parece Que en los tiempos O sea En los tiempos De ahora Es muy importante Y como que la comunicación Juega un papel muy importante ¿No? Porque todos siempre Estamos comunicados De alguna forma ¿No? Ya sea por portales De internet O por radio A mí me llevo por radio Pero A los chicos No sé A Fede Muy bien Siempre Les pasa la posta La posta, sí Bueno A mí en principio Me costó elegir La orientación Dentro de la escuela Fui como Viste Probando En naturales Por último Me quedé en comunicación Y Nada Creo que es parte De mi personalidad Quizás Esto De comunicar Estar en contacto Con el otro Y Nada Decidí quedarme ahí Porque Es donde Creo yo que soy Soy completo En esa orientación Y bueno ¿Y qué pasa con el resto De los compañeros? Porque todos No pueden estar En el programa de radio ¿Cómo? ¿Qué hacen? ¿Sirven el agua? ¿El café? ¿Qué rol les dan Al resto de los compañeros? De los que Perdón Bueno De los que estamos Casi siempre Vamos todos A la radio Porque no somos muchos Los que van al taller Entonces De los que estamos Y casi siempre Vamos al aire todos Y después Tenemos una compañera Que es Ani Que es nuestra fotógrafa Ella es la que nos Nos saca fotos En todos los programas Entonces Y ella cumple ese papel Sí Los años que son Más nutridos Los grupos Van rotando Las posiciones Por ahí Algunos prefieren Elegir la música Quedarse fuera De micrófono Pero en general Se rotan Para hablar Claro Y también Lo que hay que agregar Es que Son talleres optativos No son obligatorios Así que los chicos Pensé que estaba Dentro de la currícula Está dentro de la oferta Que da la escuela Pero van los chicos Que quieren hacerlo Es a contraturno Y es optativo Valor doble Sí Chicos Gracias Felicitaciones Por lo que hacen Ahí siempre Siempre hay noticias Surgen buenas noticias De la escuela De la escuela De la escuela de comercio Escuela media 8 Pero con cariño A la escuela de comercio Sí Bueno Muchas gracias Claro Gracias a vos Por traer a los chicos Y a disposición Siempre Bueno Muchas gracias Bueno Chicos de la escuela media 8 Escuela de comercio Que forman parte De este proyecto De radio Radio escolar Que tienen allí mismo En la escuela En el tercer piso De la escuela Lindísima Lindísima escuela